Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Este es el audio original de la charla de Gustavo Cordera con los alumnos de Thea Arte, donde el ex líder de la Bersuit realizó estas repudiables expresiones. En otro pasaje de la exposición, el cantante redobla la apuesta, va aún más lejos y afirma que desde hace muchos años mantiene relaciones sexuales con pendejas. Su discurso es claramente apologético porque consiente las violaciones, al tipo que califica como aberrantes, a las leyes que condenan a quienes tienen sexo con menores de 16 años. Y la aberración es que una pendeja de 16 años con una coda caliente así te quiera coger y vos no te la cojas. Eso es una aberración. La presidente del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túnez, afirmó que el gobierno analiza presentar dos denuncias contra Gustavo Cordera. Una por apología del delito y otra por violencia mediática. En un intento por bajar la repercusión mediática y social de sus repudiables frases, Gustavo Cordera afirmó que se trató de un ejercicio de psicodrama. Pero lo que es más grave aún es que el cantante invierte la carga de la prueba tildando como violadora al estudiante que hizo público en las redes sociales el contenido de la charla en Thea Arte. Mirá, lo que pasó es que había un simulacro de conferencia de prensa para los pibes de este periodismo a puertas cerradas y la consigna que yo tenía era provocar, que es un poco lo que siempre hago desde el arte, ¿no? Y yo me puse en distintos lugares, cosas que se hacen en teatro, ¿no? Y que también se hace desde el punto de vista artístico cuando compones una canción. Él sí violó el acuerdo que teníamos entre todos. Él sí lo viola. Él sí es un violador, de alguna manera. No te digo de tipo sexual, pero sí él está violando una ley. ¿A quién te referís? Al pibe que saca eso de afuera, saca eso y emite su opinión. Cuando él estaba ahí enfrente mío y yo lo provoque a que el chabón se enfrente como periodista, como futuro periodista a mí, el tipo se calla la boca, baja la cabeza, se va de ahí y ahí empiezas a hacer su opinión. Y lo más loco de todo, y eso es lo que también me llama mucho la atención, es que la gente le crea. Gustavo Cordera, además del repudio público de toda la sociedad, ¿debería ser juzgado penalmente por la justicia?